¡Aplausos! ¡Aplausos! Y recordando a los papitos de la tarde como venía, que están los cuadros, o los dibujos que realizaron ayer los participantes. Ahí están para que nos salgan las papitas, todos los de artes. Y todos también los dibujos fueron motivados y llegaron más que el alimento de los patronos a lo mejor.